¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y encima donde tengo oscurecido porque eso hace que las sombras nos queden súper bien. Acuérdense que me gusta hacerlo así como todo muy burdo y muy tosco para que ustedes vean que va a quedar bien, que no nos asustemos. El tono morado contrarresta la oscuridad, entonces es para dar luz. A mí me encanta aplicarlo en esta zona porque cuando ponemos las sombras después queda precioso. En esta zona. Y yo también lo pongo. Aquí me gusta muchísimo. El tono verde contrarresta nuestra rojez, entonces a mí me gusta ponerlo mucho aquí porque a mí siempre se me hace después de depilarme muy rojo. Entonces, me gusta ponerlo en esta zona. Que tengamos un granito o así, también lo podemos aplicar. Y bueno, esto es lo divertido de nuestro maquillaje, ¿verdad? Vamos a usar nuestra esponja corrector, nuestra esponja para maquillaje para comenzar a difuminar estos divertidos crayones. Y bueno, igual por ejemplo, en los ojos me gusta hacerlo directamente con un dedito porque este producto en crema, recordémoslo, que usándolo con los dedos lo activa porque nuestros dedos pues tienen calor. Entonces. Además acuérdate que no debe de darte tanto miedo el maquillaje. Estuve maquillando a una muchacha que se graduó y me decía, es que yo puro café porque la verdad es que sí, el maquillaje da mucho miedo. Y hay una frase que yo escuché y me encanta y siempre les digo en mis clases, es que es maquillaje, no tatuajes. Así es que, pues si no te gusta te lo quitas y ya, o sea, no pasa nada, absolutamente nada. Simplemente yo creo que hay que atrevernos un poquito más. Y si no nos gusta nos borramos y ya, o sea, listo. Tranquilamente. Así es como yo lo aplico. Ya con la esponjita lo difumino un poquito menos y quiebro. Por ejemplo, en los ojos sí me gusta que quede así porque además me ayuda a que las sombras se vean mucho mejor. Pero aquí en lo verde lo quitamos un poquito. Y bueno, lo siguiente que voy a hacer es aplicar la base. Este, esta es la corrección como más básica. La verdad es la que te digo que uso muchísimo. Y te voy a platicar por qué la uso. Porque creo que en las fotos queda muy bien. Entonces, estoy enamorada de nuestras nuevas bases de Mary Kay. Yo utilizo la Deep combinada con la Medium to Deep. Y en esta ocasión les voy a enseñar cómo la utilizo combinándola con el Time Wise. Porque dijimos que es para un día especial. Entonces, yo combino Medium to Deep con Bronze 1. ¿Por qué las combino de esta manera? Siento que el Bronze 1 tiene un color que no tiene ningún otro maquillaje en Mary Kay. Y que hace que nos quede el maquillaje muchísimo mejor. Si tú eres morena y estás batallando en buscar base, de verdad te digo que le digas a tu consultora que te dé una muestra de este combinado. Porque es lo mejor de lo mejor. Y me gusta aplicarlo directamente al rostro, los puntitos. Porque así siento que la esponja se queda menos producto. Entonces, pues ya. Me voy poniendo, pero las ponen puntitos. Y acuérdense que es súper fácil ir aplicando. Puedes hacerlo con tu brocha de maquillaje líquido o con tu esponja cosmética. Como a ti se te haga más fácil. Últimamente vi un videito. Que estaba en esta brocha en circulitos. Y me encantó cómo quedaba. Entonces, así lo estoy probando. Y se los estoy compartiendo a ver qué les parece. Si se fijan, de inmediato se quitan como todos los colores. Entonces, es lo que queremos. Que nos quede así. De los ojos ya no me paso mucha base. Porque me gusta como, que ahora les digo, con este blanquito. Usarlo como una base de sombras. Como un... Mi parte favorita es esto. Cómo se me quita completamente todas las rojeras. O sea, es espectacular. Recuerden que esta es como la corrección básica. Yo sobre todo digo para la foto. Para que el tono de piel se te haga súper uniforme. Que cualquier imperfección quede como fuera. Y pues ya. Yo así lo aplico. Un poquito. Y vean. O sea, el color queda perfectamente, perfectísimamente del tono. Entonces, es algo que me gusta muchísimo de este bronzuno. Y se los quiero compartir. Y acuérdense que estamos en un evento especial. Porque luego dicen, no, es muchísimo maquillaje. Esto es para cuando sales o cuando tienes algo importante. Entonces, les voy a enseñar. La siguiente corrección que yo hago con nuestros crayones. Es utilizar los crayones en tono café. Yo la verdad he notado y me he enamorado muchísimo más del oscuro. Y veo que no es solo por mi tono de piel. Simplemente que el oscuro se ve más natural. Porque el clarito tiene un subtono gris. Entonces, eso lo hace ver como diferente. Y el café queda perfecto. Entonces, yo lo aplico directamente en esta rayita. Si te fijas, solita se te hace con la sombra. Entonces, es esta rayita hasta el crecimiento del cabello. Yo me la pongo como a la mitad de la mejilla. Me encanta aquí. Porque te hace el labio más grueso de abajo. Y hago aquí una rayita. Para que se me vea más fina la nariz. Y lo pongo encima de aquí. Para quitarme como que ese... Cuando se me ve la frente muy promillente. Y este sí, lo hago directamente. Puedes hacerlo igual. Con tu brocha de maquillaje líquido o con tu esponjita. Lo que yo hago con la esponjita es difuminar a toquecitos, pero hacia arriba. Como para que me quede súper marcado. A mí sí me gusta que se me note mucho. Hay muchas que me dicen, ay, se me ve muy natural. A mí me gusta que se vea que tengas el contorno. Entonces, si lo fijas, yo lo dejo como una sombrita. Y lo dejo así, muy bajito. Gracias. No me agarres mis crayones. En la frente lo hago igual, hacia arriba. Esto lleva muchísimo también para cuando te pintabas antes el pelo como de blanco, pues ya no se te va a notar. Entonces, y en la nariz, con la puntita, la aprieta muy bien. Recuerda que tu esponja debe estar súper mojadita. A mí, como les digo, sí me gusta que aquí se note muchísimo. Porque hace que el maquillaje al final te quede mucho, mucho más padre. Entonces, yo nada más les quería compartir este como primer paso. Que ustedes vieran un video solamente de correcciones para días especiales. ¿Cómo es que lo hago? Así quedaría ya la base y les haré otro videito con el look completo. A ver qué les parece, cómo termina. Entonces, yo sí les digo, por ejemplo, en mi caso yo no me pongo nada de polvos. Porque me parece que el maquillaje mate queda padrísimo, jugosito, sin quedarte nada brilloso a la cara. Y ayuda muchísimo para que tu piel se vea así. Entonces, las veo en el siguiente video.